Música Siente que vamos a iniciar la audiencia por favor Como yo no apelaron y vinieron, si pudieron apelar y nosotros por qué no vinieron, perdón La obligación se le impone a usted a su A su capacidad, me consta su capacidad, diga que no se ha otorgado las audiencias para revisiones por la cantidad de detenidos Y el principio de presunción de inocencia Y el principio de favor libertatis O sea, es más importante la declaración de un, entre comillas, colaborador eficaz que las revisiones No es posible, no podemos Y esto, por supuesto, está ahí No traje mi hojita donde tengo los seis o siete convenios sobre derechos humanos Esa es la existencia de nuestro país Y la existencia de la función de todos nosotros Independientemente de la función de todos nosotros Con tremenda honra, con tremendo orgullo Con orgullo digo De otro punto de otro volado tiene que sentirse también de igual manera Así no se juega este juego Este juego Un distinguido colega incluso pretendió guiarnos que se carmen ¡Gracias! 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 ¿Qué salió? Yo creo que... Finalmente primero con eso Es que deben tener miedo de lo que ellos hicieron Y... Lo que puedo decir es que deben tener miedo Deben tener miedo de lo que ellos hicieron No es lo que ni haces Escucha! Ahí estamos. ¿Cómo se llama? No, no, ya tomaron fotos. Ya no. Coméntale cómo Cecil que no pudo declarar este día. Bueno, lo que dije hace un rato. Espero que mañana se den las cosas. Estamos apoyados. Estamos apoyando. En la Constitución Política, la comunidad. Patrocinados no han hecho nada. ¡Ya! ¿Quién es eso, por favor? ¿Quién? ¿Quién es eso, por favor? ¿Quién es eso, por favor? ¿Quién es eso, por favor? ¡Solgador!